de pensar que tú tampoco me hubieras dejado tirar a la calle, ¿no? Yugo, sobre la noche que dormimos aquí en la farmacia, no te acuerdas de nada, ¿verdad? Ay, Yugo, ¿qué te pasa? Hombre. Es que eres más buena que todo. Es más buena yo. Yo solo te he hecho cosas malas. Te he dicho, te he dicho de todo, de... Pues al final me voy a emocionar. No, no, tú no llores, tú no llores, no, no llores. Y que las, las hadas madrinas no lloran. Hazme caso. Tú no llores. No, lo siento. Una de las muchas cosas que pierdes por las drogas son los recuerdos. Aunque casi siempre es mejor no recordar lo que haces en ese estado. Tienes razón, sí. Es mejor no recordar. Ya voy yo a tener. Gracias. 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 Gracias.